Después de un episodio que tarda 10 minutos en arrancar, llega uno que empieza y media res. Jester Gier, retorno al pasado, está escrito por la maestra del guión DC Fontana y se nota. En menos de media hora sintetiza toda la información en el orden más eficaz y más entretenido. Jane Roddenberry, que renegaba de la serie animada, lo consideraba el único episodio canónico. Suele ser el episodio favorito de todos porque es un verdadero hito, un antes y un después en la caracterización del señor Spock. Obtuvo su propia novelización y contó con el regreso de Mark Leonard como el embajador Sarek. Incluso animaron para Spock una túnica vulcana que solo se ve aquí. Filmation tiró la casa por la ventana. Hasta la llegada de Lower Decks, Jester Gier fue el único episodio de la serie animada referenciado en series posteriores, como en la temporada 4 de Enterprise, la remasterización de Amok Time o la película de 2009. La undécima película llegó a rehacer la escena donde unos vulcanitos, hijos de la gran lógica, acosan al Spock niño. En este tipo de relatos de paradojas temporales, se suele hacer necesaria una escena introductoria de exposición para que sepamos qué necesita o qué desea hacer el protagonista. Pero a la audiencia no le interesarán nada de esa exposición si no se cautiva previamente su interés. Ahí entra en escena el andoriano Telling, que sustituye como primer oficial a Spock en la nueva línea temporal. Por cierto, ¿dónde se quedó el capitán de esa línea? ¿Se lo comió el guardián? Vamos a intentar desmarañar todo esto. A los 7 años, Spock se monta su propio rito de supervivencia en el desierto un mes antes de cuando tocaba. Sobrevive gracias a su primo Selek, a quien no conocía ni volverá por casa. 30 años después, Spock y Kirk utilizan el portal del tiempo de The City of the Edge of Forever para estudiar el pasado de Orión. Y mientras, los historiadores usan el arco para ver el pasado de Vulcano. ¿Quién les manda a ver dos pasados a la vez? ¿No ven que así se crashea? Según yo entiendo, cuando el guardián de la eternidad muestra un pasado por el arco, no es como si proyectara una película. Está ejecutando a toda velocidad el mismísimo tiempo. Cuando el guardián llegó a la fecha donde el Spock niño sobrevivió gracias al Spock adulto, el Spock adulto no apareció porque estaba en el pasado de Orión. Lo cual me parece una excusa absurda porque ese encuentro ya fue materializado 30 años antes. Supongo que la cuestión es que el guardián se lió. Estaba metido en muchas cosas raras, se puso nervioso y se impacientó. Entonces, como el Spock chiquinino se murió, Kirk sirvió con Telling y aparentemente entró al arco solo. Ah, lo ves, es una historia de amistad. Pero esto no responde cómo se creó la paradoja temporal. En un primer momento, el Spock niño tuvo que sobrevivir a la forja sin ayuda de su versión adulta. Volveré al tema después. Necesito regresar al argumento. Para no liarme, voy a llamar al Spock niño solamente Spock y al Spock adulto, el primo Selek. El primo Selek viaja a Vulcano 30 años antes, un mes antes del día en que Spock deberá hacer un rito de paso de supervivencia en el desierto. Ni Selek se ha equivocado de fecha, ni Spock está haciendo un viaje de más. Es que Spock es como yo, le gusta saber cómo son los sitios con preparación. Es mejor ir unos días antes, cuando no hagas sol, te haces tranquilo el mapa mental, evitas aglomeraciones... Es perfectamente lógico. Gracias a la animación, podemos conocer a la mascota de Spock, de la que ya nos habló en Viaje a Babel. El nombre de esta mascota es Ichaya. Los actores lo leyeron mal y lo cambiaron a Ichaya, pero D.C. Fontana decía que la pronunciación correcta era Ichaya, así que yo lo voy a decir bien. Ichaya, el Selat, también vivió con Sarek en su niñez. Representa el legado familiar y su faceta cultural vulcana. Sigue al joven Spock, aunque él le ordene que se quede en casa. Es el pasado que siempre te acompañará. Al principio, Spock piensa que Ichaya está siendo una rémora en su camino, y que sin él llegaría más lejos. Pero el viejo Selat protege al niño de una bestia que lo hubiera matado, el mismísimo Godzilla de Vulcano. Ahora entiendo por qué en el episodio 7 hay un Spock gigante. Estaban preparando el crossover con el Godzilla de la Tierra. Aún con ayuda del primo Selek, Ichaya acaba tan dañado por la pelea que no puede dar un paso más. Y es tan pesado que no lo puede encargar de regreso a casa. El joven Spock tendrá que pedir ayuda a un sanador que le presentará un dilema. Alargar una vida de agonía o dejarle descansar. Star Trek no se anda con rodeos. Expone temas que las familias tienen que dialogar. Ichaya quiere que su amigo lo acompañe en sus últimos momentos. Y el querido Selat acaba enterrado en los terrenos de la casa de Sarek. Por haber tomado esta responsabilidad, Spock se convierte en un hombre a ojos de sus padres. A eso se podría reducir el mensaje. Honra a tus ancestros. Era un mensaje muy en boga en la década de los 70. Además, el primo Selek le enseña a ejecutar el pellizco vulcano. Y lo primero que hace Spock es irse a dejar inconscientes a sus abusadores. Me gusta ese mensaje. Tienes derecho a defenderte. Esta historia también se puede interpretar como el proceso de sanación del niño interior de Spock. Lo que me recuerda una historia sobre Alejandro Jodorowsky. En la misma época de Jester Gear, Jodorowsky estaba filmando su película El Topo. En la primera escena, Jodorowsky, que interpreta al protagonista, entierra en el desierto el peluche de su hijo, interpretado por su hijo, y le dice que ahora es adulto. En la vida real, su hijo acabó traumatizado porque al director ni siquiera se le ocurrió comprar otro juguete para el rodaje. Enterró su juguete favorito sin avisar ni pedir permiso, y ahí lo dejaron. Y como el hijo nunca pudo pasar por el rito de paso de enterrar sus juguetes por decisión propia, no podía terminar de madurar. Décadas después, Jodorowsky por fin se dio cuenta de su crueldad y decidió crear un nuevo acto simbólico. Un rito en la intimidad del hogar. Llevó a su hijo adulto al jardín y le pidió que cavase en un punto. El hijo cavó y encontró su peluche. Obviamente no era el mismo peluche, Jodorowsky había comprado uno parecido y lo había enterrado, pero lo que importa es la emoción. Se cumplió la historia inversa. Jodorowsky permitió a su hijo recuperar su niño interior, y de ese modo se permitió a sí mismo ser adulto. De igual manera, el embajador Sarek de Vulcano enterró a la mascota de la familia en el jardín de su estirpe, y con ello Spock abrazó la lógica. Ahora podemos volver a los enredos cronológicos. Creo que sería factible que Spock sobreviviera sin el primo Selek, si en una primera iteración Ichaya entretuvo a la bestia, Spock huyó abandonando a su mascota, y a la mañana siguiente regresó Ichaya sucio y cubierto de heridas. El trauma de sentirse un cobarde habría creado un trauma que Spock no se pudo perdonar, y cuando llegó una oportunidad posterior para revisitar su infancia y salvar a Ichaya, inició el bucle. Finalmente, el Spock adulto logra revertir su propia muerte y retorna a un tiempo donde trabaja de nuevo con James Kirk. Solo ha cambiado una cosa esta vez. Quien murió fue Ichaya. Tengo una teoría sobre las consecuencias de la muerte de esta mascota, pero me la reservo para otra ocasión. Gracias por ver el video.